Hoy pasaron dos años de estar trabajando juntos y créanme que este es un camino que recién comienza. Yo estaba seguro de que íbamos a poner a Hernando en movimiento, porque este equipo tiene ganas de trabajar y no vamos a parar hasta ver a Hernando bien arriba, porque nuestra ciudad quiere hacerse grande y tenemos que seguir caminando juntos. Te doy gracias a vos que como ciudadano te sumaste a este gran equipo, porque todos juntos hacemos la generación que va a cambiar la ciudad para bien. Sigamos avanzando, vamos Hernando, queremos verte más lindo todavía. Vamos para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Data! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!